Ah, sí. Seguimos hablando del tema de frameworks, hoy de una forma un poco diferente, pero siempre con la perspectiva de que, a ver, a mí realmente, sinceramente, ¿cómo te diría yo? El concepto de framework como un software externo me da igual en el sentido de que me da igual que sea externo, que sea interno, que venga de donde sea, aunque venga del polo norte, me da igual. Lo que me importa, lo que me gusta, atrae de los frameworks es la filosofía de que en el momento en el que haces algo y en el momento en el que te toca repetir ese algo, en buscar mecanismos para no tener que repetir ese algo, ¿vale? Entonces, ahí es donde, evidentemente, filosóficamente estoy totalmente en sintonía con el concepto de framework. Ya sabes que, filosóficamente, a nivel personal, no estoy tan de acuerdo con el uso, sin entender las ventajas y las desventajas, de frameworks de terceros, ¿vale? Pero eso podría dar la sensación como de que tengo manía a, manía en plan negativo, a los frameworks en sí mismos, cuando realmente no. Y te voy a poner una demostración que vas a entender de forma muy sencilla. Mira, bueno, aparte voy a arrancar el MAMP, vamos a ver, arranco servidores, vale, voy a arrancar también la base de datos, ahora arrancar el MAMP, vale, nosotros en días anteriores voy a ir a localhost, voy a arrancar app, vale, y voy a arrancar admin, voy a poner jocarsa ahí, jocarsa, ah, muy bien, vale, sí, esto es porque cambié la contraseña, fantástico, sí, me acabo de acordar ahora, creo que puse, no me acuerdo que puse. Entonces me voy a usuarios, pero ahora lo voy a ver, me voy a usuarios, me voy a mi password, vale, pues jocarsa y mi password, bien. Te voy a dar acceso a la aplicación y entonces ahora, ahora accedemos al panel de control y aquí en el panel de control es donde tenemos el listado, tenemos la inserción, tenemos la visualización, la actualización y la eliminación, vale. Esto lo hicimos el otro día, para mí es uno de los puntos principales del curso, es decir, todo lo que vemos realmente es para hacer algo como esto. O sea, aprender PHP por aprender PHP no tiene ningún sentido. El sentido es hacer algo que sea de utilidad y esto es algo que es de utilidad. De la misma forma que yo aquí guardo usuarios, pues nos vamos a la base de datos y veo que tengo cursos, tengo gestión, tengo pedidos, tengo nombres niños, tengo una serie de tablas. Pero claro, yo ahora vengo y digo, vale, o sea, lo hemos conseguido, lo hemos hecho, pero ¿a qué precio? Es decir, me voy a MAMP, me voy a ttdocs, me voy a app y aquí en admin nos fijamos que, aparte de conexión DB, para poder hacer el mantenimiento de esta tabla, tuvimos que crear un actualizar, un eliminar, un insertar, un proceso actualizar y un ver. O sea, sofrón prácticamente 5 archivos para este fin. Entonces, claro, yo ahora digo, vale, bien, 5 archivos para este fin, pero oye, lo hemos hecho. Pero claro, yo ahora me pregunto, que digo, ostras, espérate, que ahora tengo que hacer pedidos y gestión y cursos y sí, vale, evidentemente no vamos a empezar desde una hoja en blanco, pero claro, yo me planteo hacer 5 archivos para cada tabla y ojo, y te digo, o sea, esta es una tabla, o sea, esta es una base de datos que, como diría yo, que, bueno, pues es sencillita, pero claro, como aquí de repente se junten 20, 30 o 50 tablas, yo digo, espera, espera, que voy a flipar creando archivos, ¿vale? Entonces, esto que te acabo de comentar, es decir, el tener que crear archivos para gestionar las tablas de una base de datos, como te puedes imaginar, es el ABC de cualquier aplicación empresarial. Y la pregunta es, ¿cómo resuelve cualquier desarrollador este dilema? Es decir, ¿cómo cualquier desarrollador cuando llega a este punto y dice, vale, lo he hecho con una tabla, pero me ha costado un esfuerzo, como ahora lo tenga que repetir para 50 tablas, me voy a morir, ¿vale? No es que me vaya a morir, pero voy a estar ahí un buen rato picando código, por mucho que copie y que pegue, al final voy a estar un buen rato picando código. Ahí es donde entra el concepto de framework, es decir, no podemos correr antes que andar, o sea, no podemos, o yo, mi opinión personal es que no debemos usar frameworks antes siquiera de entender qué necesidad cubren los frameworks, pero ahora ya entendemos esa necesidad. Es decir, yo ahora te diría, oye, pues mira, ya hemos hecho esto para usuarios, bueno, pues ahora te coges esto y me haces el ejercicio para 5 tablas más. Pues tú, no es solo que dirías, ostras, aquí voy a estar enganchado un buen rato, sino que además, cuando hagas una y luego hagas dos y luego hagas tres, dirás, oye, estoy repitiendo el trabajo todo el rato, no habrá una forma de automatizar esto para no repetir el trabajo como un panolito en todo, pero es que ya te digo, o sea, con 5 tablas y cuando te metas en una base de datos de 50 tablas y no son tan raras, pues dirás, ostras, aquí estoy haciendo el tonto, ¿vale? O sea, algo no estoy haciendo óptimo porque estoy repitiendo todo el rato lo mismo. Ahí es donde el otro día, por ejemplo, hablábamos de un tipo concreto de framework, que es Bootstrap, que es un framework que como has visto no toca nada de base de datos, es únicamente presentación, pero está bien, quiero decir, cuando digo únicamente presentación parece que estoy diciendo que es una mierda de framework, ¿no? O sea, simplemente es un framework que toca una parte del desarrollo web, no toda. Hay otros frameworks, como por ejemplo G, suena un poco ridículo, pero es así, que es, vamos a ver, GPHP, este, ¿vale? Que es un framework de los llamados MVC, ¿vale? O sea, de los frameworks llamados de los modelo vista y controlador. Hay otro que es Codeigniter, ¿vale? Pues es otro framework. Otro del cual creo que ya te hablé hace unas cuantas sesiones, cuando hablé de este colega que me encontré hace unos cuantos años por el centro de Valencia y tal, que es Symfony. Es decir, y si buscas hay muchos más. son frameworks de tipo MVC, de tipo modelo de vista y controlador, que lo que hacen es encargarse de algo parecido a lo que te voy a contar en la clase de hoy. Es decir, se encargan de, pues, automatizar este proceso de crear vistas y crear gestión, digamos, de base de datos. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy, realmente lo que hace es lo que haríamos mediante un framework, pero en lugar de instalar un framework, como el otro día, por ejemplo, en el caso de Bootstrap, y eso que hoy vamos a utilizar Bootstrap, pero en lugar de utilizar un framework y decirte, mira qué guay es, pero decir, sí, pero esto, ¿qué ha hecho por dentro? O sea, que veo lo que ha hecho, pero no sé cómo lo ha hecho. Bueno, pues, lo que voy a hacer es un ejercicio mediante el cual voy a hacer algo parecido a lo que haría un framework MVC, pero hecho por nosotros. Para que cuando usemos un framework, tú digas, vale, o sea, veo lo que hace, pero también entiendo por bajo lo que hace, a grandes rasgos, ¿vale? Dentro de que cada framework, evidentemente, pues tiene su método de trabajar por dentro, no son todos iguales, pero al final, lo que hacen, lo que nos dan, pues sí que es lo mismo, ¿vale? Para ello, me voy a ir a la propia aplicación de admin que tenemos por aquí, o más que nada porque voy a usar el conexión de B, voy a hacer una cosa, mira, voy a crear una carpeta nueva, lo voy a llamar admin framework, ¿vale? Admin FW, más que nada para no machacar nada de lo que hemos hecho anteriormente, porque no tenemos por qué, quiero decir, está hecho, está bien hecho, funciona, pues voy a hacer algo en una carpeta nueva, y ahora, en los boot ejemplos, voy a entrar directamente, vamos a ver, voy a entrar directamente con el dashboard, dashboard, vale, y me cojo estos archivos, me los pego aquí, y lo que voy a hacer es llamar a esto index.php. Entonces, a continuación, aquí donde pone admin, pongo admin framework, y, ajá, sí, espérate, porque ahora además recordamos que el archivo este, voy a abrirlo con brackets, requería que yo pusiera en la carpeta principal, la carpeta assets, vale, la carpeta assets, que es la carpeta donde están los elementos javascript y css, vale, y ok, la pego, vale, entonces recargo, y ahí tenemos el dashboard, y te voy a decir, vale, a continuación, vamos a empezar de la forma más práctica posible, para que veas, digamos, qué es lo que hacemos, mira, yo tengo aquí un dashboard, o sea, yo tengo aquí, digamos, por ejemplo, orders, products, customers, reports, vale, tengo por ahí saved reports, entonces, claro, a ver, un momentín, un momentín, vamos a concentrarnos, vale, porque yo tengo aquí unas, digamos, tablas, y tengo aquí unos reportes guardados, espérate, porque esto más o menos, conceptualmente coincide con tablas y con vistas, vale, entonces yo digo, pues mira, me molaría mogollón, aquí directamente poner las tablas y aquí las vistas, pero ¿sabes qué? Estoy en modo ultra vago, es decir, yo no quiero ahora yo manualmente venir aquí y decir archivos, pues archivos, y ahora aquí cursos, pues cursos, o sea, no quiero volcarlo a mano, porque si estamos hablando de la necesidad de un framework, es que quiero que sea automático, y cuando digo que sea automático, quiere decir que si yo el día de mañana, y cuando dice el día de mañana, digo dentro de media hora, dentro de esta misma clase, vengo aquí y creo otra tabla, quiero que automáticamente me aparezca en el dashboard, vale, o sea, la palabra aquí es automáticamente, o sea, la palabra aquí es que una vez que yo hago algo, entre comillas, no quiero tener que volver a repetirlo, o sea, quiero que automáticamente el sistema, cada cambio que yo haga, automáticamente lo aplique, digo entre comillas porque a veces no es tan automático, vale, pero por lo menos que sea lo más automático posible, entonces yo vengo aquí y digo, claro, yo sé leer, escribir, actualizar y borrar cosas de una base de datos, pero yo como hago lo de aquí, por ejemplo, dime las tablas que tiene una base de datos, vale, pues no pasa nada, me vengo aquí, bueno, para empezar, para empezar, edito el archivo, edito el archivo, esto fuera, ahora luego lo sacaremos, admin framework, me voy a index php, lo lanzo aquí dentro, y ahora acordémonos que el archivo de conexión db está en la carpeta admin, vale, entonces me voy al menú, current month, no, aquí, aquí donde pone orders, vale, borro esto, y digo, y digo, arriba por ejemplo, digo php include, ¿te acuerdas? es, dos puntos barra, admin conexión punto db, vale, y con esto acabo de cargar la conexión a la base de datos, ahora, aquí, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, es que, por ejemplo, de, de, ¿dónde estás?, de admin, de panel de control, me abro, mira que bien, me abro esto, me abro, me abro, esto no es, me abro esto, el include conexión no hace falta porque ya lo tengo arriba, hago una petición a la base de datos y la petición a la base de datos la encadeno con esto, es decir, esa plantilla, ese molde es el que pongo ahí, ahora, select all from usuarios, vale, pues yo vengo aquí y digo mysql, sql to show tables, ya sabes que siempre buscar en inglés pues te va a dar más resultados y más fáciles, vale, entonces yo vengo por aquí y digo show tables, así, directamente, sin más, show tables, vale, entonces vengo por aquí, deja un momentín, voy a ir a tablas, voy a ir a sql, voy a poner show tables y más que nada es que me interesa ver, vale, show tables as tablas, no, necesito, 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 no, 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 si, 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 lo del case camel efectivamente, caray, case sensitive, pero no, verás, yo lo que pasa es que quiero, bueno, sabes, que no tenga que poner tables in curso aplicaciones lo que me fastidia es esto, ahora, sabes que pasa, pues bueno, tampoco pasa nada, entonces mira, voy a hacerlo, vamos a ver, voy a poner por aquí es que quería que pusiera algo como tablas, vale, que fuera más amigable, pero bueno, pongo ahí show tables y ahora donde pone orders donde pone orders, pongo fila, ahora entenderás lo que quería, si, se puede conseguir, vale, ahora buscaré la fórmula y no quería tener que poner esto, sabes, que no fuera tan largo, pero bueno, más allá de eso tampoco hay mucho problema entonces vengo por aquí y le doy a recargar, hay un error, hay un error, ver código fuente de la página bien, hay un error, vamos a ver, dashboard, show table, resultado, enlace, petición, fila, fila, en principio es correcto entonces cuando hay un error, lo que voy a hacer es empezar a mutear cosas y a ver dónde está el error vamos a ver, ok, ahora desbloqueo esto, eh, quito, ahora desbloqueo esto, ahí está el error vale, el resultado es igual a mysql query enlace petición, ahí está el problema, vale, y es, el problema es que el enlace en algún momento me lo he cargado, petición, conexión de b, pues, espérate, porque, enlace, ah, sí, conexión de b, ahí está enlace es igual a eso de ahí, vale, teóricamente, voy a hacer una cosa, este include, lo voy a meter aquí abajo petición, resultado es igual a enlace petición, vale, teóricamente esto es correcto, pero está fallando dos puntos barra admin, conexión de b, no, conexión de b no, conexión php, ahora, vale, bueno, pues tampoco tampoco, y ya te digo que el problema parece que esté ahí, ah, pues no, pues no, pues no, pues no, pues no, vale cuál es el problema, ver código fuente de la página, no lo dice, include dos puntos barra, es conexión de b, caray, no acierto, conexión de b punto php, no será posible, a ver cómo se llama el archivo, conexión de b punto php, conexión de b punto php de hecho, ahora está dando fallo incluso ahí, y en conexión de b, voy a hacer una cosa, aquí donde pone enlaces igual a mysql y tal voy a poner or die, die es, ha habido algún tipo de problema al conectar con la base de datos vale, entonces recargo, a ver, recargo, un momento pues tampoco, vamos a ver, ahí parece vale vale, claro, es que he bloqueado todo, vale, vamos a ver, ahora voy desbloqueando, esto desbloqueo, ok, esto desbloqueo, ok, y ahora esto desbloqueo, y ok, vale, en fin, yo qué sé, qué se va a hacer bien, entonces, ahora si te fijas, ahí pone nombres, ninos, archivos, cursos, gestión, pedidos, pedidos de cliente y usuarios y si ahora vengo por aquí y me voy a la base de datos y creo una nueva tabla, voy a hacerla rápida y digo yo qué sé, existencias en la almacén existencias, identificador, 255, primario, incremental, o sea, todo de siempre, y digo, producto y cantidad, vale, o sea, yo qué sé, me lo he inventado y 255 y 255 y guardo, tú fíjate que si yo ahora vengo y recargo, ahí aparece existencias, vale, entonces, ya con esto, lo que tenemos en la pantalla es que empezamos no a pensar en un desarrollo, sino empezamos a pensar en múltiples desarrollos, es decir, empezamos a pensar en que, como te diría yo, en que el sistema se adapte automáticamente a los cambios y yo no tenga que poner aquí manualmente, o sea, no trabaje doble, para que me entiendas, vale, o sea, no tenga que decir, no, creo una tabla y luego además tengo que crear aquí la entrada, es como, puñetas, quiero crearla una vez y que se ponga automáticamente en el otro sitio, vale, pues todo el rato en la clase de hoy todo el rato vamos a estar hablando de eso, de intentar reutilizar información, ahora verás, a continuación tengo por aquí Save Reports, ah, Dashboard me lo he dejado sin tocar, si te fijas, porque Dashboard es algo así como escritorio, vale, entonces, es de alguna manera eso no es una tabla en la base de datos, sino que es algo así como el panel de control, digamos, el acceso al panel de control, la página principal, exacto, yo ahora vengo por aquí y donde pone Save Reports, bueno, aparte de que hay un signo más que no sirve para nada, pero donde pone Save Reports, pues pongo, de hecho, informes guardados, porque una vista no deja de ser un informe guardado, entonces, claro, yo vengo por aquí y digo, oye, donde hay un Show Tables, habrá un Show Views, pues parece que sí, no lo sé, vamos a verlo, no, ahora, Show Views, vale, entonces, MySQL, SQL to Show Views, y vengo por aquí, Show Views, no, Managing Views, no, How to Get a List of MySQL Views vamos a ver, vamos a ver, no, Show Full Tables, y es esto de aquí, a lo cual, creo que no hemos comentado esto antes en la formación, pero a lo cual tú ahora mismo estás viendo que yo lo que acabo de hacer es, no sé algo, me voy y lo busco, vale, entonces, con el no sé algo, me voy y lo busco generalmente, cuando comento ese tipo de cosas en clase, vamos a ver, ah, sí, esto es, Show Full Tables in, in curso, aplicaciones, aplicaciones web, where table type es igual a esto de ahí, vale, pedidos de cliente, y tables in, bien, generalmente, cuando trato ese tipo de cuestiones, siempre digo que el tema no es buscar, o sea, la cuestión no es buscar, la cuestión es, haber buscado antes, suficientes veces y durante suficientes años, como para cuando ves una respuesta, saber si la respuesta es válida, o te va a llevar a un berenjenal, vale, sí, exacto, y cómo tienes el pálpito, pues muy sencillo, porque lo he buscado antes, cuando digo antes, igual es hace seis meses o un año, como te puedes imaginar, no es la primera vez que busco esto, estoy igual, lo busqué hace un año, con lo cual, como es algo que no he hecho hace un año, no me acuerdo de memoria, pero sí que tengo el recuerdo de qué soluciones eran las buenas y qué soluciones no de la última vez que lo busqué, vale, pues por eso, cuando alguien se pone a buscar en internet, llega otro alguien y dice, me, qué fácil es buscar en internet, yo siempre digo, sí, sí, ponte a buscar y ya me dirás tú lo fácil que es buscar en internet, porque no todo el mundo, por ejemplo, estoy en Stack Overflow, que es una página muy común para eso, preguntas y respuestas, es una página muy útil, donde todo el mundo que aporta respuestas, las aporta con la mejor de las voluntades, pero claro, te pones aquí a buscar soluciones y hay gente que te da soluciones que dices, guay, que guay, y hay otra gente que te da soluciones que dices, muchas gracias por tu buena voluntad, pero colega, en que ver en general me voy a meter si sigo tu solución, vale, entonces, por eso te digo, vengo por aquí y ahora lo que voy a hacer es lo mismo, que es, vengo por aquí, copio y pego este bloque, bueno, lo voy a pegar aquí, porque no sé si es exactamente lo mismo, ahora mismo no lo sé, pero tampoco me voy a parar a comparar, vale, y ahora aquí donde pone current month, pues voy a copiar esto, y entonces hago así, cuidado, ah, no, espera, 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 sí, 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 es que no he copiado correctamente esto, la petición, vale, entonces hago así, ok, vale, y tengo ahí las tablas y tengo ahí las vistas, vale, y yo ahora tengo toda la tranquilidad del mundo de que si hago una tabla nueva o hago una vista nueva automáticamente va a aparecer aquí, no me tengo que preocupar de ello, ahora luego hablaremos de que todos estos elementos han heredado el mismo icono, vale, ahora luego hablamos de cómo podemos hacer que tengan diferentes iconos, pero de momento, vale, ya tengo esto aquí en pantalla, y ahora lo que me interesa es lo siguiente, lo que me interesa es que, y esta es una parte muy importante de la clase de hoy, es que aquí donde ves que pone la tabla, quiero poner mi tabla, vale, quiero poner, no ya mi tabla, sino cada una de estas tablas, ahora verás, entonces ahora vengo por aquí, voy a esconder, no borrar, vale, pero voy a esconder un momentín esta gráfica, no digo borrar porque me molan mucho las gráficas, quedan muy guays en los paneles de control, vale, por eso te digo que voy a ver por aquí y vamos a ver, espérate, aquí el canvas, vale, pues lo voy a machacar, o sea, lo voy a esconder, vale, y ahora luego me interesará sacarlo, no sé si he cometido, no, no sé si al esconderlo hay un error de javascript, sí, sí o no es ese, no, parece otra cosa, vale, ok, venga, entonces, entonces, ahora a continuación voy a hacer una cosa, tú fíjate que cada vez que yo hago clic aquí no ocurre nada, vale, pero yo ahora vengo por aquí y pone a class href es igual a interrogante, interrogante es cárgate a ti mismo, tabla es igual a esto de aquí, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues yo la recargo y yo pincho archivos y dice y tabla es igual a archivos y yo pincho cursos y dice y tabla es igual a cursos y yo pincho existencias y dice y tabla es igual a existencias, vale, entonces yo al pinchar en cada elemento e insisto y perdona que te lo repita mil veces durante la sesión de hoy pero yo lo he hecho una vez y automáticamente se aplica a todos los elementos que hay en el menú, vale, este, sí, sí, la interrogación en este caso es, mira, si yo no pongo la interrogación, aquí, vale, no pongo la interrogación, el programa cree que yo lo que quiero es ir a una página que se llama tabla, vale, entonces hago así me voy a archivos y el programa cree que quiero ir a una página que se llama tabla, que evidentemente no existe, entonces el interrogante lo que he hecho es ponerlo para que el programa entienda que no quiero ir a otra página diferente, quiero ir a mi misma página, pero en una url, vamos a ver que habrá un momento el text edit, la estructura de una url para servicios web es la siguiente, protocolo, dos puntos, barra, barra, resource locator, vale, que es el www.dominio.extension y, y atención, en un momento igual voy a hacer esto un poquito más pequeño, y interrogante, parámetro 1 es igual a valor 1, ampersand, parámetro 2 es igual a valor 2, ampersand, parámetro 3 es igual a valor 3 y así tantas veces como quieras, vale, entonces el interrogante en una url cumple la función de separar el dominio con respecto a los parámetros que tú pasas a través de la url, entonces en el momento en el que yo pongo una interrogante en la url, le estoy diciendo que no quiero que vaya a ninguna parte quiero que cargue esta misma página, claro, yo podría poner aquí donde pone el interrogante, podría poner index.php, pero y si más adelante cambio el nombre de index.php a escritorio.php, pues tendría que cambiar aquí de index.php a escritorio.php, y no es lo que quiero en la clase de hoy, lo que quiero en la clase de hoy es que si hago un cambio automáticamente se aplique a todo, vale, por eso es por lo que he usado el truquete de poner interrogante, en cuanto pongo interrogante el navegador sabe que no tiene que ir a otra página, tiene que cargar esta misma, vale, eso es un truquete, ya te digo, entonces recargo por aquí, vale, me voy a archivos y ahora, atención, ahora lo que voy a hacer es cargar, sí, verás, vamos a ver, yo ahora mismo de hecho todavía no he cargado ninguna tabla, o sea, ahora mismo la única petición que he hecho evidentemente es la de dime los nombres de las tablas, pero no he cargado todavía ninguna tabla, yo ahora lo que voy a hacer a continuación es que si aquí estoy pidiendo la tabla cursos, aquí donde está esta tabla solo voy a pedir, solo voy a cargar el contenido de la tabla cursos, cuando yo aquí pida archivos, aquí solo voy a cargar el contenido de la tabla archivos y de esa forma yo no voy a hacer en absoluto algo como dame todas las tablas que luego de ahí me cojo archivos, porque evidentemente estaría cargando un montón porcentualmente de información que luego no estaría usando, sino que lo que estoy haciendo es aquí empezar a especificar qué es lo que quiero cargar, luego también te diré por un tema de paginación, que bueno es algo que creo que Bootstrap tiene por ahí implementado, ahora lo vamos a ver el problema no va a ser cargar, de hecho ahora en cuanto cargue nombres ninos lo vas a ver, el problema no es cargar varias tablas a la vez, el problema es cuando de una tabla quiero cargar un montón de registros, acuérdate que la tabla niños tiene como 10.000 registros o por ahí, te iba a decir tú imagínate pero la verdad es que no te hace falta que te lo imagines porque ahora lo vamos a ver en pantalla, que es lo que va a ocurrir cuando una tabla cargue 10.000 registros y lo que va a ocurrir es que ahí sí que va a tardar en cargar, no por la petición a la base de datos, cuidado, sino por la cantidad de código HTML que va a generar, ese sí que va a ser un problema, pero ahora verás, no hay ningún problema por ello, lo vamos a hacer ahora, entonces en primer lugar un problema al que me enfrento, porque evidentemente esto no es tan sencillo, es decir, hay una serie de retos que tenemos que resolver, el primero de ellos es que yo ahora mismo tengo aquí una tabla de muestra, pero esta tabla tiene un identificador y tiene 1, 2, 3 y 4 columnas, pero problema, mis tablas no es que tengan 4 columnas, es que cada tabla evidentemente tiene un número de columnas diferente, entonces yo me vengo por aquí, aquí donde pone header y digo por ejemplo 1, 2, 3 y 4, hago así, pone 1, 2, 3 y 4 para que veas que lo que estoy tocando es lo que corresponde a lo que tenemos en pantalla entonces yo digo, de la misma forma que yo he podido averiguar las tablas que hay en la base de datos, tiene que haber una forma para que yo dada una tabla pueda obtener un listado de las columnas que existen, entonces me vengo por aquí, mysql show columns in table aquí, vamos a verlo, y show columns from table name, vamos a verlo, si esto funciona, tiene pinta de que sí, show columns in, por ejemplo, archivos no sé, no me acuerdo que venía archivos, creo que no era muy interesante, vale, field, vale, pues field, venga, o sea, pero mira, si no y from usuarios, vale, continúo y tengo aquí las columnas de usuarios, entonces ¿qué ocurre? pues que yo vengo aquí, copio y pego esto, bueno, si, me lo quedo de plantilla, esto fuera, esto lo pongo aquí, la petición es show columns from, atención, muy importante show columns from get tabla, es decir, muéstrame las columnas de la tabla que te estoy pasando en la parte de arriba, esa es la, esa es digamos el meollo de la cuestión, y ahora, aquí donde pone fila, lo que voy a hacer es que voy a poner field, ¿por qué pongo field? pongo field porque aquí me he fijado que la columna se llama field, vale, me la daba y se cuele, pero digo, vale, pues si la voy a llamar field, yo la llamo field entonces vengo por aquí, y en nombres niños, tengo, ya sé que el contenido no coincide, ahora vamos a eso, pero tengo nombre niño, total niño, género, si voy a archivos, tengo identificador, archivo, si voy a cursos, tengo un montón de columnas, si voy a existencias, tengo identificador producto, cantidad, si voy a gestión, tengo identificador nombre, precio, dimensiones, existencias, o sea, estamos viendo, por tanto, como no tengo que hacer el esfuerzo tabla a tabla, vale, o sea, esto lo hago una vez, y una vez que lo hago una vez, ya lo tengo para todas las tablas como si creo ahora 500 tablas, vale, o sea, esto va a aparecer automáticamente para las 500 tablas, insisto, que evidentemente, por eso, cuando alguien me pregunta por frameworks directamente antes de hacer ese tipo de ejercicios, yo digo, estás empezando la casa por el tejado, o sea, primero haz una tabla, luego haz un mantenimiento de una tabla, luego planteate el problema de tener que repetir eso X veces, luego haz algo como esto, y entonces ya estás preparado para meterte en un framework y entender bien qué es lo que está ocurriendo ahí dentro, vale, pero es como, o sea, empezar, ya te digo, como un poco una forma de intentar ser productivo, no te digo que no, pero yo para mí, siempre lo he visto, no sé si entenderás el ejemplo, porque pienso que es fácil de entender, pero para mí, ir directamente a frameworks, sin haber pasado por esto, es como ir a un gimnasio, de estos de karate o de judo o tal, y decir, hola, a mí ponme directamente el cinturón negro, ¿sabes? Entonces, claro, cualquier profesor te dirá, a ver, espera, o sea, si quieres llegar al cinturón negro, fantástico, pero empieza por el blanco y ves poquito a poquito, porque si intentas ponerte del cinturón negro el primer día, no va a ser bueno para nadie, vale, entonces es un poco lo mismo, o sea, querer trabajar con frameworks, evidentemente es guay, lo que pasa es que, tú fíjate, el ejemplo este que te he puesto del cinturón negro, más o menos todo el mundo lo entiende, vale, aunque no hagas deportes, digamos, de artes marciales, pero tú generalmente asocias el cinturón negro al esfuerzo, y tú dices, uy, empezar directamente ahí no tiene que ser bueno, igual no sé nada de ningún arte marcial, pero intuyo que no debe ser bueno, porque si hay una serie de cinturones, pues por algo será, aunque la explicación de los cinturones es curiosa, pero en fin, pero da igual, entonces, sí, es que realmente es un invento de mediados del siglo XX, porque todo el mundo cree que los colores de los cinturones es algo que viene de las antigüedades de Japón y China, y realmente no, es un invento más deportivo que otra cosa, pero, claro, sí, exacto, o sea, búscalo, y verás que de hecho, durante muchos años ha habido pelea entre judo y karate, y resulta que los cinturones de karate, es que el inventor del karate moderno, no el karate tradicional, hablo con el inventor del judo moderno, no tradicional, y el inventor del karate moderno, vio que el inventor del judo moderno usaba lo de los colores y dijo, qué guapo, me lo voy a copiar, pero, pero, en plan de uno a otro, ¿sabes? En plan de, oye, mira, llegó el ocano, me ha molado el tema de los colores, venga, pues lo voy a poner, y el otro dijo, pues vale, pues usalo si quieres, o sea, que, que quiero decir, que a la gente le da, a veces, un origen más místico, y realmente es algo bastante deportivo, y bastante reciente, en cuanto a fechas, ¿vale? Pues con los frameworks no ocurre realmente así, es decir, lo que sí que, lo que sí que quiero es que utilices un poco de sentido común, en el sentido de que nadie da duros a tres pesetas, entonces, cuando, hay gente que hace esto con esfuerzo y poco a poco, y llega alguien y te dice, no, no hace falta, tú ves directamente a frameworks y verás cómo te lo hace solo, ¿sabes? ¿Sabes cuando algo suena demasiado bonito para ser cierto? Es como, cuidado, ¿sabes? Cuidado, porque si eso es tan guay, ¿por qué hay pringados que lo están haciendo desde cero? Pues porque, ¿vale? O sea, cuando ya sabes hacer, o sea, usar framework, en ese caso bien, pero si intentas usar framework, que es algo bastante avanzado, sin tener conocimiento de base, parece que te puede ir bien en un momento dado, pero luego vas a necesitar modificarlo, y ahí es cuando te vas a estampar, ¿vale? Entonces, por eso, digamos, mi objetivo es que lo entiendas, pero fíjate que, por ejemplo, en este caso hoy estamos usando un framework sin ningún problema, pero te has fijado, el bootstrap, pero te has fijado que yo me vengo por aquí al table y edito el table y si hace falta ahora luego editamos el CSS, pero ¿por qué yo puedo hacer todo esto? porque previamente te he enseñado un montón de sesiones de HTML y de CSS y tal, y puedo venir, ¡ay, mira, una tabla! Pues pum, cogemos la tabla y la modificamos. Tú imagínate que yo hago esto el primer día de clase. Tú dirías, tío, ¿esto qué es? O sea, ¿por qué has tocado ahí y no en cualquier otra parte? Y yo diría, claro, es que como no te he explicado lo que es una tabla, no puedes saber por qué estoy diciendo esto y no cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, lo que te decía, vamos a continuar por aquí. Ahora, lo que quiero es decirle al sistema que para cada uno de los registros, y esta va a ser, ahora verás, la parte más difícil de la cuestión, quiero que me ponga el contenido de esa tabla, ¿vale? Muestra bien las columnas de la tabla. Ahora, yo voy a hacer esto, porque tú dirás, claro, mira, por un ejemplo, cuando vamos al panel de control, claro, yo antes ponía fila usuario, fila password, fila nombre, fila apellidos, pero si cada tabla con la que yo vaya con la que yo vaya a trabajar tiene unos campos diferentes, ¿cómo voy a hacer yo esto ahora? Pues es sencillo, verás. Vengo por aquí, esto lo iba a tocar yo, sí, lo iba a copiar, lo iba a pegar aquí, para meter un TD, y atención, y atención, vale. Aquí pone el resultado fetch asoc, ¿vale? Y hay uno que en lugar de fetch asoc es fetch array, mysqli, fetch array. Fetch asoc, asoc quiere decir array asociativo, un array asociativo es un array que tiene nombres de campo, pero un fetch array lo que hace es que lo pone con nombres de campo numéricos, 0, 1, 2, 3, y si yo tengo un array numérico, yo puedo saber la longitud del array. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es lo siguiente, a continuación vengo por aquí, voy a hacer una cosa muy sucia, no sucia en cuanto a código limpio, sino en cuanto a lo guarrindonga que va a quedar la pantalla. Entonces, yo voy a poner aquí fila, o sea, en el sentido de, dime todo lo que tiene, ¿vale? Entonces, var dump, el dump, sería algo así como, en informática es algo así como vomitar, ¿vale? Pero el vomítame es como dámelo todo, suéltalo, o sea, en crudo, ¿vale? Que yo lo vea, y luego ya, evidentemente, una vez que tenemos el vomitado, es, ah, vale, pues me voy a quedar con lo que me interesa. Entonces, vengo por aquí, recargo, ya te he dicho que iba a soltar una guarrindongada en la pantalla, pero, pero, si te fijas, yo tengo aquí un array de 12 elementos. Entonces, yo digo, vale, esto, esto está bien, ¿vale? Porque aquí, una vez que tengo un array de 12 elementos, es cuando lo que puedo hacer es ir elemento a elemento. Yo ahora vengo por aquí, vamos a ver, y, a ver, estos son 12, espera, ¿dónde estoy? En pedidos, voy a ir a usuarios, que lo conozco mejor, array de 12, 12, 12 usuarios, no me cuadra. A ver, un momento, los usuarios, ah, pues sí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no me cuadra, vamos a verlo. Bueno, identificador. Vale, no sé muy bien lo que estoy viendo. No, 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 me está cogiendo solo la de usuarios, de hecho, porque, eh, perdona, ah, no, vale, no, show columns, sí, vale, no, perdón, sí, sí, ya, 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 es que select all from tabla, ese es el problema, no estaba haciendo, o sea, he copiado esta petición y no la he modificado, ese es el problema. Entonces, vengo por aquí, ahora sí, y me dice que tengo un array de 16 elementos, entonces, ahora sí veo que pone jokarsa, jokarsa, mi password, vale, ahora sí que esto me empieza a cuadrar bastante más. Ahora vengo por aquí, y digo, for i es igual a 0, y es menor que count fila, vale, i más más, y ahora eco, un momento, que me concentre, eco fila de i. Vale, ahora quiero todos y cada uno de los registros, ok, vale, entonces ahora jokarsa, mi password, josevicente carratalá, tacata, vale. Ahora, esto, quiero que esté dentro, quiero que esté dentro de la tabla, esto, pongo un eco, y no, copio, esto pongo un eco, aquí pongo el tr, aquí pongo el tr, es decir, tr aquí, perdón, tr aquí empieza la fila, y esto va, esto va aquí, un segundo, esto va, a ver, que lo ponga en una línea, para que lo puedas entender mejor, aquí, esto es, arranca la fila, esto es, cierra la fila, y esto es, dame las columnas de la fila, entonces ahora, arranco, y fíjate como, identificador, usuario, password, nombre, apellidos, y tal, pero para mí, lo importante, lo realmente importante, es que me voy a cursos, y me pone automáticamente la tabla correspondiente, me voy a archivos, no sé si, ah, vale, aquí, es que era un campo estos, espera, que archivos justo, tenía, te acuerdas, cargamos un archivo de 100 megas, o algo así, ya me lo he cargado, ala, a ver, espera, archivos creo que ahora la voy a borrar, porque la hicimos como demostración, pero, vale, me voy a gestión, y tengo identificador, nombre, descripción, precio, peso, me voy a pedidos, y tengo el pedido, me voy a pedidos de cliente, ah, me ha cogido ahí las tablas, o sea, la visa también, y tengo ahí la vista, me voy a usuarios, y tengo ahí los usuarios, vale, entonces, ahí como verás, lo que estamos haciendo, en definitiva, es reutilizar la información, vale, lo que estamos haciendo, es aprovechar la información, lo que estamos haciendo es que, he hecho un esfuerzo para una tabla, de hecho, si te fijas, estoy reutilizando el ejercicio que hemos hecho anteriormente, que por cierto, quedaba horrible, vale, aunque molaba mogollón, porque lo habíamos hecho desde cero, pero ahora lo que estoy haciendo es hacerlo para un montón de tablas a la vez, yo ahora vengo por aquí y digo, mira, ¿sabes qué? Ahora podría hacer 50 tablas, ¿qué te digo 50? 500, y yo sabría que el mismo esfuerzo me vale para las 500 tablas, entonces yo ahora descanso tranquilo, descanso tranquilo porque no he hecho todo el esfuerzo de hacer una tabla, como hicimos el otro día, y digo, ostras, pero como tengo que hacer 50, aunque copie y peguen, me voy a morir copiando y pegando, sino que ahora, yo sé que esto, digamos, en el algodín informático, yo sé que esto escala, yo sé que esto puede crecer de complejidad y no va a hacer que yo tenga que trabajar infinitamente más, vale, voy a, sí, esta tabla, recordemos que tenía un montón de campos, entonces claro, en este caso, es un buen ejemplo, porque yo vengo por aquí y la tabla veo que continúa hasta la derecha, pero claro, no me aparece ningún scroll horizontal, si no me aparece ningún scroll horizontal, ten en cuenta que estoy usando la plantilla de, la plantilla de esto, la plantilla de, puñetas, no me sale, la plantilla de bootstrap, pues yo digo, yo aquí no he tocado nada, claro, esta plantilla queda muy bonita para una tabla pequeñita, pero en el momento que la tabla es grande veo que, pues igual la plantilla no está preparada para esto, y retoco, entonces vengo por aquí, yo sé que en CSS, está ese parámetro llamado overflow, que lo que hace es ver cómo desbordan los elementos, entonces me voy a inspeccionar, lo busco, lo voy a buscar, vamos a ver, table head, table, table responsive overflow x auto, y fíjate, el overflow x auto lo desactivo, y fíjate cómo entonces aparece esto, ¿vale? Entonces, claro, yo vengo aquí a table responsive, esto está en tables scss 173, pues me voy a, me voy a assets, me voy a dist, me voy a css, me voy a, no recuerdo cómo se llama el archivo, a ver, hemos dicho que assets scss, vale, assets, pues, a ver, hola, a ver, assets scss, vale, hay un problema, mira, ¿sabes qué? No pasa nada, en este caso lo que estoy viendo es que a través de javascript están cargando una librería aparte, que es la librería, una librería scss, entonces yo, no pasa nada, ¿sabes? Puedo venir aquí, por cierto, esto está en assets, ¿verdad? Sí, correcto, yo puedo venir aquí y decir, vale, pues mira, table responsive, si quieres, de hecho, lo pongo antes, ¿dónde estás, table responsive? Show columns, bueno, sí, vale, mira, aquí, pongo un style, esto es un poco barrete, pero se puede hacer, y digo table responsive, overflow, creo que era overflow x, correcto, overflow x visible, y le digo important, important quiere decir que si este estilo está en contradicción con otro estilo, lo que yo diga aquí, manda, entonces hago así, y fíjate que ya está, vale, ya tenemos el problema resuelto, si tenemos una tabla más normal, no, cursos no, como gestión, pues aparece correctamente, y si hay una tabla que sale un poco de madre, pues no pasa nada, ya tengo el scroll horizontal, ¿vale? Se me descuadra un poquito esto de aquí arriba, no pasa nada, ¿vale? Mediante más CSS, lo podemos arreglar, eso no es ningún problema, claro, en el momento en el que se descuadra el menú de arriba, digo, ah, ahora entiendo por qué habían bloqueado el que no se pudiera scrollear, ¿vale? Con esto, te vengo a decir un poco, que claro, a ver, un momento, porque parece que voy a criticar a Bootstrapi, te aseguro que no, te aseguro que más bien lo contrario, claro, voy a decir, claro, este es el problema de las plantillas, que en el momento en el que te sales un poquito de la plantilla, dices, esto no es tan maravilloso, pero, pero, pero insisto, insisto, te lo digo una vez más, que si te digo esto no es tan maravilloso, parece que sea un desagradecido, cuando fíjate que, por ejemplo, en la clase de hoy, estamos disfrutando de un panel de control súper guay, de maquetado en nada, ¿vale? O sea, que no quiero ser de esas personas desagradecidas que se descargan un software, una plantilla, un framework, un lenguaje de programación, ¿sabes? Lo que sea a nivel tecnológico, en el cual funciona el 99,9% y por un 0,1% que no acaba de funcionar es como, ah, fíjate que mierda, ¿sabes? Pues que eso en informática se da mucho, entonces, por eso, cuando digo, fíjate que aquí falla, parece que es un desagradecido cuando no, o sea, estoy apreciando también, aunque no lo parezca, pues toda esa, ¿vale? Toda esa complejidad, todo ese trabajo que ya hay de base, por ejemplo, en esta plantilla. Bueno, pues, por cierto, iba a eliminar archivos, porque, pues debido a su naturaleza, ¿te acuerdas que metimos un campo blob de X kilobytes? Entonces, ahí está donde el programa se está rayando un poco, me voy a operaciones, porque aparte lo hicimos por una cuestión de demostración, le doy a borrar la tabla, y asunto solucionado, ¿vale? Y aquí lo tenemos, y como ves, elimino la tabla y automáticamente se actualiza el contenido. Claro, ahora lo que viene, pues tú dirás, pues ya hemos acabado, en absoluto, ¿vale? Porque ahora lo que viene es reutilizar lo que hemos hecho anteriormente con las tablas dinámicas, y esto no va a ser menos difícil de lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, nosotros el otro día teníamos los botones de, ¿te acuerdas? De hecho lo voy a abrir, los botones de, vamos a ver, Karsa y mi password, ¿vale? Te voy a dar acceso a la aplicación, voy a ocultar todos estos, o cerrar todas estas pestañas que ya las hemos usado, ¿vale? Y teníamos los botoncitos de ver, actualizar, eliminar. Entonces yo a continuación me voy a venir por aquí, y vamos a empezar a fusionar, ¿vale? Entonces, bootstrap creo que ya llevaba font-awesome o no, no me acuerdo. Entonces lo que voy a hacer es que me cargo font-awesome me lo pongo por aquí, y en panel de control, ¿dónde estás? Aquí, vamos a ver, me copio esto, me lo pego aquí, aquí, eco, me lo pego ahí, fila identificador, ¿vale? De hecho esto va a funcionar más o menos de casualidad, no, fila 0, fila 0, porque como es un array ahí ya no es un array asociativo, ¿vale? Y yo creo que ya, y aquí, aquí arriba en el TH, no, aquí en el TH, no nos olvidemos de crear un TH que diga ver, otro que diga actualizar y otro que diga eliminar. Si hacemos esto, bueno, se me han descuadrado un poco las columnas, ahora vamos a ver por qué, pero ves que ya estamos poniendo lo que teníamos el otro día, o sea, da igual que vaya a pedidos, lo tengo, da igual que vaya a gestión, lo tengo, da igual que vaya a existencias, bueno, aquí no tengo ningún elemento, si me voy a cursos, lo tengo. Es curioso porque parece que al final hay como más elementos, hay como un montón más de celdas, no sé por qué hay tantas celdas vacías, parece, parece, estoy un poco intentando diagnosticar el problema, parece que si hay td, 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 luego hay td, 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 vacío, o sea, hay, si aquí hay tres, hay otras tres, ¿vale? parece que he cometido algún error, parece que he cometido algún error, fila de i, ¿sabes? voy a contar fila count partido 2 y ya está, ¿vale? quiero informarte que acabo de arreglar el problema de casualidad, o sea, quiero que sepas que parece que sé lo que estoy haciendo pero no sé lo que estoy haciendo, es decir, un momento y te cuento por qué. Yo en este caso voy a quitar el partido 2, he detectado que si aquí en esta tabla tengo 1, 2 y 3, esto es más grande, ¿sabes? o sea, he detectado que si aquí tengo 1, 2 y 3 con contenido, luego tengo 1, 2 y 3 sin contenido, ¿vale? y luego me he ido a usuarios y he detectado que, y he detectado que si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con contenido, luego tengo 8 sin contenido entonces, claro, no me cuadra, pero da igual, quiero decir, por lo menos, adentro de que no me cuadra, no sé por qué, pero por lo menos he detectado el patrón entonces, el patrón es que en este bucle for, este count fila, que lo que está haciendo es medirme la longitud de la matriz, me está midiendo el doble de lo que es real, que no sé por qué, o sea, no sé ahora mismo por qué, no debería estar haciéndolo, pero lo está haciendo, ¿vale? entonces, yo vengo por aquí, le digo partido 2 y asunto solucionado, entonces, cuando te digo asunto solucionado lo que te quiero decir es que probablemente en tu interior me estabas diciendo, a ver, asunto solucionado no, o sea, lo has solucionado por deducción y casualidad pero tendrías que averiguar por qué ocurre este error, la respuesta es que sí y no, es decir, depende del proyecto en el que estemos depende de la naturaleza del proyecto, hay veces que vale la pena indagar, claro, cuál es el origen de la cuestión de hecho yo durante, o sea, más bien hace muchos años era más de esa filosofía y un día un amigo, me enfadé un poco con él, pero un día un amigo me dijo, pero ¿para qué? y yo, joder, porque si algo no funciona como debe, tendré que averiguar el por qué y entonces me dijo, a ver, supongamos que le metes un partido 2, ¿vale? y supongamos que funciona o sea, imagina que averiguas el origen del error, realmente ya lo has solucionado poniendo un partido 2 o sea, no lo vas a solucionar más, igual lo solucionas mejor, pero no lo vas a solucionar más entonces claro, o sea, la cuestión es que hay veces que saber el origen del error es necesario porque si no lo averiguas ahora, más adelante te vas a encontrar en problemas o sea, estás como aparcando un error que te explotará más adelante y hay otras muchas veces en las que no, hay otras muchas veces en las que al final acabas descubriendo que el error es por alguna chorrada de PHP y dices, vale, pues me queda igual, quiero decir, no es que haya perdido el tiempo o sea, he invertido el tiempo en averiguar algo, que mira, pues oye, algún día me servirá pero tampoco has llegado a ninguna conclusión que te ha enriquecido más de lo que hubieras puesto con un partido 2 ¿vale? por eso te digo que en programación, pues un poco a veces depende un poco de en qué caso estemos a un nivel académico, sí que generalmente se suele recomendar indagar en el origen del problema para por lo menos saber por qué es, a un nivel empresarial básicamente funciona, pues ya está ¿sabes? entonces, pues bueno, exacto, exacto, depende un poco, más que nada porque a nivel empresarial el tiempo que vas a tardar en averiguar esto, que no te va a aportar más solución de lo que ya has puesto partiendo un partido 2, lo puedes aplicar en otras cosas que tienes pendientes de hacer, ¿vale? que es, bueno, como funcionan las empresas en el día a día, que es pam, 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 ir sacando, ¿vale? entonces ahora viene una parte muy importante, que es la siguiente, yo le doy a eliminar y fíjate que al eliminar me ha cogido, no sé si lo ves abajo o a la izquierda del navegador me ha cogido el ID1 y el ID2, pero, pero, yo le estoy diciendo que voy a eliminar el ID1 o el ID2 ¿de qué? pues no sabemos de qué, entonces yo voy a venir por aquí y voy a decir, y voy a decir tabla es igual ampersand, un momento, a get tabla get tabla, voy a poner esto por aquí, por todas partes aquí y aquí, y si ahora recargo, me voy al botón de eliminar y modificar fíjate, ahí, y fíjate, vale, perdón, me he equivocado una cosa, no, sí, ah, vale, espera que me he equivocado aquí y aquí, vale, fíjate que me voy a eliminar y no sé si lo ves abajo a la izquierda dice, tabla es igual a usuarios, ID es igual a 1, ¿vale? entonces, ahí lo que ocurre es que cuando yo vaya a eliminar, le estoy diciendo de la tabla de la que quiero eliminar y el ID que quiero eliminar le voy a dar, porque no pasa nada, porque en esta carpeta todavía no tengo el eliminar o sea, le voy a dar sabiendo que no va a pasar nada simplemente para que veas el aspecto que tiene esto, que es tabla es igual a usuarios e ID es igual a 1, también te digo que esto, vamos a darle un poco de caña porque quiero que me dé tiempo a explicártelo, eso tiene su peligro, vale y es que yo realmente le estoy mostrando aquí al usuario lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, vale, pues ahora luego lo que voy a hacer es enseñarte a codificar un poco la información para que nadie te intente atrapar oye, y si pruebo usuarios y lo cambio a facturas, a ver qué pasa o y si lo cambio a ingresos, vale, pues para que nadie te truque o por lo menos que les pongas un poco más difícil trucarte las URLs bueno, pues ahora es cuando voy a copiar y pegar, esto sí, voy a copiar y pegar eliminar, lo copio y lo pego a admin framework, vale, lo cargo aquí y ahora atención, delete from usuarios no, delete from tabla tabla, where identificador es igual a ID, vale, y ahora quiero volver a index.php entonces ya te doy cuenta de una cosa, vamos a comprobar si esto funciona bien me voy a usuarios, claro es que ya solo teníamos dos voy a pedidos, vale, voy a eliminar el número 3 elimino, vale, vuelvo al escritorio vale, me voy a pedidos mierda, bien, algo no ha funcionado bien a ver, pedidos de cliente número 3 sí, cuidado, acuérdate que tengo que incluir en la ruta correcta, vale entonces ahora eliminamos de aquí estoy eliminando el número 3 vale, ahora volvemos me voy a pedidos y ahora no tengo el número 3 pero no tengo el número 3 de pedidos si me voy a gestión o me voy a ver cursos ahí sí que tengo el número bueno, justo ahí no tengo el número 3 porque me lo cargaría en algún momento caray, a ver venga, en cursos me voy a cargar el número 1 entonces vengo por aquí me cargo el número 1 vuelvo al panel de control y ahora fíjate que en cursos vale, que raro a ver un momento me extraña un poco a ver, voy a ir a usuarios número 1 pedidos de cliente bueno ah, vale, sí ¿por qué? no, sí cursos sí web identificador vale, ¿por qué? porque en cursos no era identificador era id me voy a cambiar la estructura le voy a decir que identificador vale y vamos a comprobarlo cursos me cargo el primero vale vamos a verlo me voy a cursos ya no tengo el primero pero si me voy a pedidos sí que tengo el primero si me voy a usuarios sí que tengo el primero es decir demostración de que realmente sí que hemos eliminado el que tocaba vale lo que he hecho en este caso si aquí estoy aplicando la operación de ver ver para todas las tablas acabo de aplicar la operación de eliminar para todas las tablas y yo te insisto una vez más en que ahora puedo tener 50 o 500 tablas que sé que el botón eliminar va a funcionar para todas y cada una de las tablas sin más esfuerzo por mi parte vale la clave como ya te digo de la sesión de hoy es sin más esfuerzo por mi parte vale lo mismo puedo hacer con actualizar actualizar es un poquito diferente aquí vamos a hacer ahí una cosita un poco diferente ya que al actualizar te acuerdas que lo que hicimos es cargar un formulario vale donde en el formulario aparecían todos los elementos de del registro vale o sea te acuerdas que vamos a ver no está aquí te acuerdas que le daba aquí actualizar y cargaba este formulario horrible pero funcionaba vale entonces yo vengo por aquí a bootstrap ejemplos vengo por aquí a bootstrap ejemplos y había uno que creo que era checkout creo que era este vamos a ver si este grid que hacía no esto no ah vale es una demostración de las columnas que también está guay pero no Jumbotron que hacía si página web corporativa vale vamos a ver NARPAR vale pues si era pricing pricing no este era como una una web frontal si era debía ser este debía ser el checkout vale correcto bien claro en el checkout evidentemente esto me va a sobrar un poquito más pero claro veo este formulario y dime tú o sea compárame este formulario contra este formulario o sea es un formulario al fin y al cabo pero claro este es html a pelo o sea sin nada de css y esto es un formulario con bootstrap vale entonces claro yo digo quiero esto más esto vale o sea quiero los dos a la vez pues en ese caso empezamos a hablar de fusionar plantillas de bootstrap pero no hay ningún problema así que vamos a por ello a continuación a continuación vengo por aquí y voy a hacer lo siguiente vamos a ver vamos a ver esto el form validation realmente no lo voy a usar para nada pero vale lo pego esto lo voy a llamar actualizar .php vamos a ver este actualizar que pinta tiene vale y ahora y ahora vamos a ver div class row mira pues pues va a ser más o menos fácil creo yo porque me voy a index me voy a body voy a copiarlo todo hasta el body si eres de razar este es el momento y ahora vale un footer no sé que hace el footer ahí pero bueno o sea no sé que función cumple ahora mismo pero yo ahora lo que hago es que pego voy a hacer un pequeño separador o te vayas si 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 pero donde estas ahí un pequeño separador para visualmente tener claro desde donde he copiado hasta donde he copiado voy a verlo de hecho actualizar punto php vale de momento no pero vale veo que estoy empezando a mezclarlo este body me lo marca rojo ahora veremos por qué no sé por qué me lo marca rojo pero vale hay otro ahí ah espérate que un momento hay un formo y no sé donde se ha ido el formo vamos a verlo voy vaya vale mierda el canvas luego lo recuperaré vale ahora directamente no hay nada y no me cuadra que no haya nada vale vamos a volver a hacerlo vamos a ver también te digo que lo que puedo hacer para y luego ya gestionaré esto es esto por aquí lo copio todo lo meto en actualizar vale y luego vale y luego lo que haremos es meterle el panel de control por detrás igual lo hago en uniframe no lo sé vale entonces vamos a ver yo aquí a continuación tengo que hacer lo mismo y es que voy a ponerlo en un formato que sea más previsible esto me lo voy a cargar esto de momento me lo voy a cargar sabiendo que tengo la plantilla esto de momento me lo voy a cargar vamos a ver me voy a actualizar name on card country payment esto a ver esto 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 me lo voy a cargar desde aquí hasta aquí que haya suerte y vale de momento funciona bastante bien estos dos me los voy a cargar y el del username desgraciadamente también digo desgraciadamente porque lo del arroba ahí mola mogollón a nivel visual para que veas que con bootstrap y con CSS se pueden hacer efectos super chulos como este de aquí te digo la arroba donde igual por ejemplo para un precio se puede poner euro en lugar de arroba o sea que se puede sacar utilidad de forma fácil y vamos a ver first name first name first name esto está yo diría ahí el row vale ok y entonces ahora lo que voy a hacer es decirle al sistema que si yo estoy aquí y le digo actualizar fíjate que va a ir a actualizar.php tabla usuarios id 1 ¿qué es lo que yo quiero? lo que yo quiero ahora decirle es aquí cárgame el contenido o sea quiero esto básicamente ahí mira lo he cerrado quiero mi password mierda no lo he puesto bien un momento que me da acceso a la aplicación un segundo o sea quiero esto pero aquí vale o sea quiero esto y aquí y evidentemente lo quiero adaptado a cada formulario vale entonces me vengo por aquí por cierto que no hemos personalizado en ningún momento la apariencia de esto ahora lo hacemos esto es cambiar un esto cambiar una una imagen por cierto que está en SVG ahora hablamos de esto entonces entonces yo vengo por aquí y ahora y ahora lo que voy a hacer vamos a ver un momento que estoy pensando aquí me voy a index.php me voy a obtener las columnas de la tabla o sea o sea me voy a aquí copio y pego para que veas que vamos a reutilizar gran parte del código voy a vamos a ver voy a eliminar esto y voy a cogerme esto como modelo y yo digo show columns from tabla recargo y usuarios tiene uno dos tres cuatro cinco o sea lo estoy pegando a palo seco evidentemente ahora lo personalizaré pero quiero que veas que si por ejemplo voy a gestión no a pedidos no que tenga poco existencias vale pues ay mierda no tengo ninguna existencia cursos que tiene mogollón de cosas pues me vengo por aquí actualizo y quiero que veas que el formulario tiene mogollón de cosas o sea que realmente me está cogiendo la información correcta de hecho me voy a pedidos no me hace mucha ilusión me voy a usuarios actualizo y ahí donde pone address ahí donde pone address aquí voy a poner fill voy a poner fill actualizar y pongo fill recargo y dice identificador usuario password nombre apellidos yo ya digo wow o sea cuando lo hicimos la otra vez tuve que poner manualmente todos los elementos ahora veo que haciendo esto da igual que tenga 50 o 50.000 porque van a aparecer todos a la vez vale lo hago una vez se aplican automáticamente que insisto como ya te digo es la clave de la sesión de hoy y en definitiva del trabajo con frameworks entonces ahora a continuación ahora viene aquí ahora tengo que hacer una requete petición vale que es lo siguiente ahora de aquí en el input type aquí donde pone placeholder apartment o suite de hecho no voy a poner placeholder voy a poner value porque realmente es el valor ahora lo que quiero es que me saque el contenido de la de la tabla vale entonces vengo por aquí y voy a hacer una cosa un poco peligrosa pero en este caso pienso que no hay más remedio mira ahora viene cuando explota un poquito la mente vale si no ha explotado ya claro que es lo siguiente voy a hacer o sea tú fíjate que dentro de una petición necesito hacer otra petición vale entonces yo lo que hago es que voy a poner un separador para que lo entiendas bien para que veas donde acaba una cosa y donde empieza la otra vale yo vengo aquí y digo petición 2 eso sí no mezclemos resultado 2 mysqlquery enlace petición 2 porque tengo petición 2 y while fila vamos a ver while fila y es eco y ahora y ahora la petición es la siguiente select espera select fila field cuidado con las comillas dobles y sencillas as columna from tabla cuidado where identificador es igual a get id con todo esto ahora aquí en el value lo que voy a hacer es decirle columna y si ahora recargo y ha funcionado bien no vale muy bien vamos a verlo que raro espera un segundín seguro que no address 2 me extraña esto que estoy viendo me extraña esto que estoy viendo ah si 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 vale 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 si 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 fila 2 es igual a resultado 2 fila 2 vale si pongo petición 2 y resultado 2 de petición 2 tengo que poner también fila 2 por eso se ha enganchado vale y ahora me dice 1 jocarsa mi password josevicente apellidos email dirección pero si cargo el registro 2 me dice 2 pedro pedropassword pedro pérez pedro la calle de pedro 123456 insisto y te lo vuelvo a decir vengo por aquí me voy a cursos selecciono un curso y tengo lo mismo pero con toda la duración que haga falta para cada uno de los campos sabemos como a veces puede explotar un poco más la mente pero lo que estamos haciendo en definitiva es intentar que todo el esfuerzo que hagamos realmente tenga tenga sentido vale la clave aquí básicamente está en enlazar de forma dinámica vale para que esta petición en lugar de convertirse en una petición estática sea una petición que se vaya adaptando a las circunstancias de cada tabla esto que te estoy enseñando insisto es un poco como el kung fu vale entonces es algo difícil es algo que requiere abstraerse bastante y es algo que como te diría yo cuando estás muy cansado de lo particular lo que quieres es hablar de lo general pero a la vez no se puede a veces hablar de lo general sin conocer el particular es decir no podemos tampoco empezar un ejercicio por aquí tenemos que antes sufrir un poco el particular porque no te puedo decir vamos a generalizar cuando tú dirás pero si no sé ni siquiera sobre qué estamos generalizando vale lo digo porque en programación hay un principio que es diseña para lo general y no para lo particular pero claro muchas veces los programadores cuando hacen una aplicación dicen si pero y cuando se enfrentan a un cliente nuevo y a una casuística nueva dicen si pero si no sé ni siquiera todavía cuál es el general cómo voy a generalizar vale y o sea si te vas a un cliente le puedes decir a ver dime concretamente lo que quieres y él te lo dice y tú lo haces pero claro el cliente tiene que ponerte una serie de casos para que tú entiendas cuál es la generalidad de sus casos o sea por eso te quiero decir que lo que estamos haciendo es la teoría de lo que se debería hacer pero también te digo que lo estamos haciendo sobre un caso muy concreto y muy acotado y muy controlado a veces es difícil hacer esto sobre un cliente concreto vale vamos a descansar un poquito no de que me voy vale sino descansar descansar mentalmente porque lo que va a venir ahora va a ser muy duro va a ser si tú dirás más todavía pues sí pero realmente claro también te voy a decir que va a ser lo más duro es decir una vez que hagamos eso ya no habrá nada más duro entonces como te decía vamos a descansar con una chorradilla visual y es que el otro día aquí 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 cerra sesión hicimos un login vale hicimos un login que bueno para lo poco que hicimos de CSS pues no estaba nada mal pero aquí en la plantilla de CSS pues hay un login que mola más entonces no me acuerdo donde estaba sí sí ah sign in ¿era sign in? espera sí no pero había otro starter example no sé que había dos pues igual es sign in un momento un momento sí que debe ser yo juraría que había dos pues sí será ese a ver no cover no era vale vamos a implementar ese entonces por tanto lo que voy a hacer ahora es que como te decía antes el el index lo voy a cambiar a escritorio voy a copiar el sign in a ver un momento que lo vuelva a tocar bien no sé es que yo juraría que había otro pues da igual juraría que el otro día que el otro día había otro off canvas creo que no era a ver no off canvas también es guay para ciertas aplicaciones tipo twitter y tal navbars no jumbo tron no grid no floating levels este era el que yo quería vale entonces me voy a coger aquí el floating levels me lo copio y me lo pego decía yo que me sonaba que había uno me lo copio y me lo pego ahora aquí en el index vemos como el floating levels evidentemente ahora lo vamos a cambiar para que haga lo que nosotros queramos quiero decir que esto donde pone index pues a ver aquí donde pone un floating levels pues inicio de sesión esto ya lo cambiaré vale pero para que veas que ahí pone inicio de sesión email address y password bueno pues esto el otro día lo que hicimos es ponerlo en input type uh ah si form vale vamos a mezclarlo con lo que teníamos el otro día el otro día en admin teníamos un index de hecho mira lo que qué bonito que era fíjate no me digas tú que no estaba limpio vale este es el index de bootstrap y este es el que hicimos el otro día que era ceillo sí pero joder no habrá de arte en fin a lo que vamos entonces vengo por aquí me copio lo que hicimos el otro día lo integro dentro del form sin tocar el class input type email no type text id input email no name usuario placeholder pues mira name usuario es lo que realmente me interesa placeholder name usuario vale label for introduce tu usuario vale type password sí que creo que lo teníamos como password name contraseña name contraseña y contraseña no sé si estará preparado para UTF-8 pero bueno ahora lo veremos remember me recuerda me creo que va con acento vale y sign in y inicia sesión vale vamos a hacerlo tenemos introduce tu usuario introduce la contraseña y esto nos llevaba a espera que te lo digo esto nos llevaba a login.php eso quiere decir que yo ahora me vengo aquí me paso login.php a admin framework lo cargo esto me llevaba nos acordamos a era escritorio lo he llamado ahora escritorio.php y si no devuélveme a index.html vamos a probarlo hago así hago asa le doy a iniciar sesión no te voy a dar acceso a la aplicación me devuelves a esto ahora cambiaré esto de aquí y si pongo jocarsa y pongo mi password inicia sesión te voy a dar acceso a la aplicación y ahora a continuación entramos dentro de escritorio.php dentro del cual podemos ir a usuarios podemos darle actualizar y pasamos al formulario de actualización un poco para que veas como de hecho podemos ir fusionando plantillas de bootstrap y al final no tenemos por qué elegir hacer una u otra sino que podemos meterlas ahí todas a la vez y has visto que antes mezclar dos nos ha costado más esto lo tenemos todavía pendiente pero bueno al final es como todo al final se saca evidentemente bien ahora una vez que hemos descansado mentalmente ahora vamos a la parte más difícil y ahora verás el por qué es la parte más difícil verás yo ahora si nos sabemos que cuando pasamos esto vamos aquí a actualizar cuando pasamos esto nos vamos al form y el form es method es igual a post y action es igual a te acuerdas procesa actualizar punto php claro yo me voy a procesa actualizar que por cierto no está lo tenemos que poner me voy a procesa actualizar lo pego dentro de anti-framework lo cargo pero claro digo espérate porque si vale esto es dos puntos barra admin conexión de b punto php esto es update usuarios vale update usuarios va a ser update de la tabla que sea por cierto voy a 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 decirle que en actualizar le meto un input de tipo hidden cuyo valor es echo get tabla vale y con esto lo que vas a ver es que si yo estoy aquí veo el código fuente y vas a ver como hay un input 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 no lo veo donde está el form voy a buscar el form voy a buscar el form con etiqueta ahí vamos a ver method post promo code esto no se que es ah no esto es otra cosa vale hay type hidden value usuarios vale y el name voy a poner tabla cuidado es que está ahí ah vale name tabla y cuidado porque esto que he puesto aquí realmente va aquí es que hay dos forms vale uno para este que es el promo code y otro para este que es el formulario este de momento no me interesa para nada lo estoy dejando ahí por si ahora luego lo necesitamos para algo entonces ahora yo me vengo aquí a procesa actualizar entonces para mí es fácil decirle ahora que update tabla ah cuidado ah cuidado necesito saber qué tabla estoy trabajando y necesito saber qué id estoy trabajando entonces input type hidden name id value get id vale refrescamos recomprobamos y fíjate que hidden name tabla value usuarios name id value 1 o sea sé a quién estoy cogiendo y ahora voy a hacer una cosa déjame que machaque todo este código de momento y atención voy a hacer un bardump ¿te acuerdas del bardump? bardump es vomítame exacto pero vomítame todo lo que venga por post o sea lo quiero todo quiero ver qué hay entonces yo vengo por aquí le doy donde pone continue to checkout pondré ahora luego actualiza le doy a continue oh y oh y me dice tabla usuarios id 1 esto no es lo que esperaba porque lo que esperaba es que me pusiera todos estos campos vamos a ver por qué no los ha puesto vamos a ver este es el form input type text id tal name falta ahí un name name vale y ahora digo y ahora digo fila fill si no tiene name el campo no pasa entonces recargo envío ahora sí vale y envía usuarios el id el identificador el usuario jocarsa o sea todo vale lo envía todo si lo envía todo yo lo que puedo hacer eso te va a sonar un poco raro pero yo lo que puedo hacer es no procesar una petición de actualización sino procesar tantas peticiones de actualización como sea necesario entonces esto ahora verás que no es fácil de procesar pero pero lo podemos hacer de la siguiente forma sabemos que los dos primeros campos no nos valen para nada entonces yo le digo for lo voy a hacer poquito a poquito para que lo veas for i es igual a dos o sea dos quiere decir que empiezo por el número dos me cargo los dos primeros me cargo el cero y el uno i es menor que count post esto ya sabes que el count antes nos ha dado un disgusto lo de partido por dos vamos a ver ahora como se comporta i más más y atención voy a hacerlo a lo bestia voy a actualizar el campo vale y vamos a ver que ocurre el campo post y a ver que pasa no sé que va a pasar realmente entonces la vez que hay una otra estructura de control que es mejor php for each php for each que es una estructura de control específicamente para recorrer matrices entonces pongo for each post as valor vale y voy a decir echo voy a actualizar el valor del campo punto valor ya sé que ahora mismo estás bastante tentado de preguntarme que hace un arroba justo antes del dólar para declarar una variable yo te diré que tiene que ver con una cosa horrible que causa pesadillas a los niños que se llama punteros en programación vale entonces no te lo voy a explicar hoy porque nos iríamos del ejercicio pero vamos a apuntarnos mentalmente vale para otra sesión el hablar del ampersand vale para explicarte que hace ese ampersand tan raro ahí pero de momento mitigo el vardamp y voy a actualizar el campo usuarios un momentín ponga aquí un espacio voy a actualizar el campo usuarios voy a actualizar el campo uno voy a actualizar el campo uno ya no me cuadra ah el identificador vale voy a actualizar el campo jocarsa voy a actualizar el campo mi password o sea ves que está pillando uno a uno los campos que hay en el formulario sí sí porque por una parte es el identificador mira por una parte es el campo oculto que he puesto antes como id y por otra parte es el identificador vale ahí igual me sobra el id pero bueno prefiero tenerlo dos veces que no tenerlo ninguna porque lo necesito para poder identificar y luego aquí a ver post as valor entonces momentín momentín php for each key and value momentín for each loop key value momentín momentín no ah esto 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 es lo que te decía antes de o sea que lo difícil no es buscar información o lo fácil no es buscar información por internet y ya está lo fácil es saber que esta respuesta me conviene mucho más que esta de aquí y no porque siempre la más corta sea la mejor sino porque en este caso leo el código y digo ah espera que me acuerdo que era esto vale entonces vengo por aquí key si quieres lo cambio o sea lo traduzco clave valor no pasa nada voy a actualizar el valor del campo clave con el valor valor vamos a volverlo a ver wow vale voy a actualizar el valor del campo identificador con el valor 1 voy a actualizar el valor del campo usuario con el valor jocarsa voy a actualizar el valor del campo password con el valor mi password vale o sea estoy reconociendo el nombre del campo y el campo y ahora por cierto que voy a decirle que contador es igual a 0 contador más más y digo si es cierto que contador es mayor o igual que 2 en ese caso ejecútame este bloque de código o sea eso lo que hace es que me salva de las dos primeras iteraciones vale nos vamos esta página no funciona a ver punto y ah sí un dólar me falta aquí vale fíjate que va directamente identificador salta las dos primeras y ahora y ahora es donde puedo venir aquí include este solo es una vez uy muy bien fantástico corto y pego y ahora hago esto corto y pego esto lo desbloqueo para cuando acabe y digo update post tabla where identificador post id set esto set clave set clave es igual a valor y si todo ha ido bien si todo ha ido bien yo creo que sí vamos a verlo yo creo que sí luego escritorio si te fijas lo que quiero que veas es que no voy a hacer una petición de actualización voy a hacer tantas peticiones de actualización como campos haya en este caso voy a hacer 8 9 no lo leo bien 8 peticiones de actualización en un momento pero es perfectamente válido si hiciera 500 pues no molaría pero hacer 8 10 12 15 20 si que se puede hacer vengo por aquí recargo y digo vamos a ver usuario jocarsa vamos a editarlo el mi password lo voy a poner otra vez a jocarsa entonces le doy a continuar voy a actualizar esto me voy a usuarios y si te fijas el password lo ha cambiado a jocarsa si ahora me voy a pedro actualizo donde pone pedro password prueba le doy aquí a continuar esto ahora luego lo haremos que no aparezca me voy a usuarios y fíjate que el password pone prueba me voy a gestión y donde pone calcetines blancos actualizo calcetines blancos y chulos me voy a aquí continue to check out y fíjate que en gestión pone calcetines blancos y chulos me voy a cursos me voy a blender inicial curso inicial de blender no sé pues actualizo me voy a curso inicial de blender que mola mogollón le doy a continuar continuar me voy a cursos y pone curso inicial de blender que mola mogollón entonces esto ha sido un poco no sé si ¿sabes lo que son los memes de internet? vale pues hay un meme que es yo lo suelo poner mucho en clase en este tipo de ejercicios que es el brain explode vale que es un momento que es este de aquí vale espera que tengo lo que tengo aquí solo vale el brain explode es este es cuando tu cerebro explota ¿sabes? y tu cerebro se va como de viaje es como mira ya ¿para qué? no puedo más vale entonces esto que acabo de hacer es de lo más brain explode que te voy a enseñar pero sí no la filosofía de esto que acabo de hacer es la siguiente si lo comparamos con el actualizar que teníamos antes no con el proceso actualizar que teníamos antes espera que lo voy a cargar con el proceso actualizar que teníamos antes porque te digo que esto tiene su complejidad este es el proceso actualizar que yo tenía antes entonces claro este proceso actualizar estaba hecho desde el punto de vista en que yo sabía que tenía usuario password nombre y apellidos pero yo no sé ahora lo que tengo o sea yo ahora cada tabla va a tener un número de usuarios diferentes o sea un número de columnas diferentes quería decir ahora bien yo sé que en MySQL una operación que es perfectamente válida o sea con esto que te quiero decir es que lo que te voy a explicar ahora no es en absoluto un truco de magia negra sino que es una parte completamente legal de MySQL es que yo puedo venir por aquí yo puedo venir por aquí y yo en este caso algo que es perfectamente legal es que yo puedo decir set usuarios igual a algo password es igual a algo nombre es igual a algo apellidos es igual a algo eso es perfectamente legal pero también es legal hacer esto que voy a hacer ahora que es voy a ponerte unas barras para que distingamos visualmente lo que voy a hacer ahora esto lo voy a así vale y ahora hago 1, 2, 3 y 4 pues 1, 2, 3 y 4 yo lo que hago es solo quiero actualizar el usuario solo quiero actualizar el password solo quiero actualizar el nombre y solo quiero actualizar los apellidos y esto es perfectamente legal también vale entonces yo puedo decirle update usuarios cámbiame el usuario actualízame el usuario y luego actualízame el password y luego actualízame el nombre y luego actualízame los apellidos entonces claro ahí por cierto me he cargado lo que tenía hace un momento ahora deshago los cambios vale pero con lo que tenía hace un momento yo no tenía una estructura repetible o sea yo no tenía una estructura dinámica yo tenía una estructura estática digo vale esto tiene 4 campos pero que pasa si tiene 8 no sé cómo cambiarla pues yo lo que he hecho es cambiar esa estructura no repetible a una estructura repetible yo fíjate que digo esto es lo mismo pero yo cambio usuario password nombre apellidos y lo cambio por post password nombre apellidos o sea te he puesto estas barras para demostrarte como este bloque sí que lo puedo repetir evidentemente cambiando esto de aquí manteniendo el nombre de la tabla manteniendo el identificador entonces ¿qué he hecho? lo que he hecho es que me he quedado con una iteración y lo he metido dentro de un bucle for ¿vale? que es lo que tengo en el otro archivo ahora voy a abrir el otro archivo voy a deshacer los cambios para dejarlo como estaba ¿vale? para no fastidiar el ejercicio que teníamos y ahora vengo aquí y lo que he hecho es el update de un solo campo con su valor y lo he metido en un for each el for each es otro tipo de for digamos entonces yo lo que estoy haciendo es que para cada uno de los campos que hay en el formulario yo no sé si hay 50 campos o 500 campos pero para cada uno de los campos que te encuentres ejecútame una petición de actualización entonces sobre aquí sobre por ejemplo yo que sé ¿vale? por ejemplo usuarios lo que te puede parecer extraño de comprender es que en lugar de hacerlo como lo hicimos el otro día que es que actualízame esto y esto y esto y esto y esto y esto y todo a la vez lo que hago es vale cógeme el identificador actualízame el identificador ¿lo tienes? vale pues ahora cógeme el usuario actualízame el usuario ¿lo tienes? vale ahora cógeme el password actualízame el password y de esa forma sí que convierto algo que no era repetible en algo que sí que es repetible es decir lo convierto en una serie de pequeñas repeticiones que ya te digo esto complica mucho más bueno tampoco te quedaría jatando más pero complica más que el código complica la comprensión del código ¿vale? claro porque esto está clarísimo es actualízame usuarios y actualízame esto y esto y esto y esto pero claro esto es ostras que me estás actualizando aquí exactamente porque no parece que esté actualizando nada esto de clave valor ¿qué es? pero claro hay que entender que clave valor lo que está haciendo es coger lo que sea que venga por post ¿vale? que vienen 50 pues 50 que vienen 10 pues 10 y que vienen 500 pues 500 ¿vale? entonces ahí siempre es lo que te digo es generalizar te voy a poner un ejemplo que el código se vuelve menos entendible evidentemente por supuesto la primera vez que lo haces pero una vez que coges este ejemplo y lo haces por ti mismo y lo procesas y lo masticas es una de esas cosas que tienes para siempre es decir esto que te estoy enseñando al final esto concretamente que te estoy enseñando que es bastante abstracto pero si te fijas esto es lo que rige la actualización de cualquier formulario de cualquier aplicación empresarial te quiero decir con esto que es una abstracción en la cual vale la pena detenerse porque si te dedicas a hacer aplicaciones o bien para ti o bien para cualquier persona o bien para los dos tipos esto lo vas a hacer un montón de veces o sea no es una cosa que te va a requerir un esfuerzo y que yo te voy a decir mira después de ese esfuerzo la verdad es que nunca más lo vas a utilizar sino que es algo que yo te digo mira el esfuerzo si tú te dedicas aunque sea mínimamente a esto esto lo vas a hacer un huevo de veces vale con lo cual vale la pena en este caso este esfuerzo de abstracción de la misma forma ah un momento un momento porque ante esa pregunta concreta curiosamente tengo una respuesta que es muy sencilla que es la siguiente mira me voy a actualizar y aquí donde pone un momento que te lo diga espera aquí está en el actualizado vale en el label hay un estilo un momentín aquí hay un estilo voy a poner style o sea esto que voy a hacer es CSS que se llama text transform exacto entonces hay una por ejemplo que es uppercase uppercase quiere decir que es todo mayúsculas fíjate que ahora lo pone todo mayúsculas pues hay una que no me acuerdo si es capital exacto o es versalitas versalitas creo que no porque versalitas es todo mayúsculas pero la primera más grande un momento que esto es tan sencillo como buscar text transform en google en cualquier parte y hay una que es la primera capitalize esta es vale entonces hago así y aunque en la base de datos estén minúsculas pero fíjate que ahora te pone la primera en mayúsculas vale ok vale por supuesto yo puedo concatenar recordamos que hay un post que es la tabla entonces yo voy a escritorio punto php interrogante tabla es igual a un momento que lo voy a coger de aquí a post tabla porque efectivamente tal y como has visto espero un momento que no estoy cogiendo correctamente las comillas efectivamente como has visto es un poco incómodo que te devuelva o sea si yo estoy aquí actualizando el usuario yo no quiero que me devuelva al dashboard yo quiero que me devuelva a la tabla de usuarios entonces continúo al checkout y si todo ha ido bien ahora en 5 segundos fíjate que me devuelve directamente la tabla de usuarios así que efectivamente puedo concatenar y ya que concateno llévame de donde vengo o sea llévame donde estaba verás cuando tú en un formulario quieres subir una imagen por ejemplo para luego verla tenemos una serie de opciones de validación claro en este caso parece más difícil porque no es validar un nombre o no es validar un correo es validar que una imagen tenga una serie de píxeles por ejemplo y que si la imagen tiene menos de x píxeles o tiene más de x píxeles pues se pueda subir o no se pueda subir o te admito jpg png y gif pero no me subas un mmp por ejemplo ¿vale? entonces no pasa nada porque el próximo día veremos una librería que viene ya integrada en php que se llama phpgd entonces phpgd por si le quieres echar un vistazo aunque es una librería difícil y por eso en la próxima clase la veremos es una librería que sirve para todo aquello que tenga que ver con imágenes o sea es una librería que nos puede servir para pintar imágenes para cambiar los píxeles de una imagen ¿vale? para hacer lo que queramos y una de las funciones que la tienes aquí de hecho que es get image size claro lo que hace es el usuario desde un formulario HTML carga una imagen php coge esa imagen con get image size lo que hace es que devuelve un array perdona exacto esto de aquí te devuelve un array con altura y anchura un array de dos elementos y tú a partir de ahí una vez que tienes el array haces una validación con un id en php es decir si anchura es mayor que no sé cuántos y anchura es menor que no sé cuántos en ese caso continúa metiendo la imagen en la base de datos en caso contrario saca un mensaje por pantalla que diga la imagen no cumple los requisitos de lo que sea ¿vale? entonces no es tan obvio es decir con lo que hemos visto hasta ahora por ejemplo no podrías hacerlo pero gracias a esta librería que es phpgd de php bueno podemos hacer esto y muchísimo más o sea para phpgd coger el tamaño de una imagen es como en la punta del iceberg o sea se pueden hacer ahí millones de cosas pero claro algo que hasta ahora dirás ostras yo sé cómo lo puedo hacer no puedes pero con esta librería que veremos el próximo día verás que es sencillísimo ¿vale?